En esta ocasión vamos a analizar otra de las funciones del proceso administrativo como es la función de organización o llamada también fundamentos de la organización recordemos que la función de organización es un proceso que nos sirve para crear una estructura de puestos que permiten de una u otra manera a los empleados se puedan implementar metas para poder cumplir los objetivos de la organización el proceso para crear puestos y relaciones se llama diseño organizacional es decir que en esta función el administrador, el gerente va a definir qué personas serán las responsables, qué personas van a tener autoridad para poder tomar decisiones en la organización si bien en la planificación se determinó qué objetivos vamos a cumplir qué misión vamos a cumplir en la organización qué acciones vamos a desarrollar en la organización ya tenemos que definir quién va a cumplir esos objetivos quién va a cumplir las metas para poder de una u otra manera llegar hacia la misión dentro de estructura organizacional, dentro del diseño organizacional utilizamos muy a menudo lo que son los organigramas por lo tanto es importante que conozcamos o definamos lo que es un organigrama este es un proceso que ilustra las líneas de dependencia que existen entre las unidades y personas de la organización en el gráfico ustedes podrán ver un modelo de organigrama en donde comienza desde un gerente tenemos los diferentes jefes departamentales y obviamente la secretaria o asistente de gerencia este es un organigrama que está definiendo todas las líneas de dependencia entre las unidades y personas que están dentro de una organización ¿cuáles son los principios para organizar la organización? tenemos dos principios fundamentales que son la diferenciación y la integración ¿qué es la diferenciación? está compuesta por unidades de tareas especializadas con métodos de trabajo que necesitan los empleados y se crea por medio de la división y especialización del trabajo esa es la diferenciación es un principio fundamental es decir que nosotros debemos conocer qué áreas de trabajo tiene la empresa ¿sí? qué personas están involucradas en cada una de ellas y poderlas agrupar por la especialidad que tienen o por las tareas afines que van a cumplir dentro de división del trabajo recuerden que es dividir el trabajo en tareas concretas en tareas específicas y la especialización es un proceso para identificar tareas particulares y asignarlas a los departamentos o equipos que tiene la organización el segundo principio para organizar es la integración es decir coordinar el trabajo que se desarrolla en las empresas a través de las diferentes unidades de manera que se pueda alcanzar las metas que se habían planificado con anterioridad dentro de diseño organizacional se habla de algunos diseños entre ellos tenemos el diseño vertical y el diseño horizontal que lo toparemos más adelante algunos términos importantes que deben conocer es qué es una jerarquía ¿sí? qué es una pirámide que muestra la relación que existe entre los diferentes niveles de la organización de ahí porque se los llama niveles jerárquicos autoridad que es el derecho a tomar decisiones y que está o va de manera adhesiva a lo que es el diseño vertical y el diseño horizontal se utiliza también el término tramo de control ¿sí? que significa el número de empleados que un gerente puede manejar de manera eficiente se utiliza el término responsabilidad que es la obligación que tiene el empleado de cumplir con las tareas y con las acciones a él asignadas manejamos también el término delegación centralización y descentralización ¿a qué se refiere? delegación es un proceso para otorgar autoridad a una persona para que pueda tomar decisiones en ciertas situaciones centralización va de la mano con lo que es la autoridad es decir que es la concentración de autoridad en los niveles más altos de la organización y la descentralización en cambio es delegar autoridad a empleados de niveles más bajos de la organización para que puedan tomar ciertas decisiones organizaciones hablamos de diseño horizontal se manejan algunos tipos de diseño horizontal como es el diseño funcional es decir que se agrupan a los empleados en base a su área de conocimiento y de acuerdo a los recursos que se utiliza para cumplir con sus tareas les había colocado también un ejemplo donde tenemos el gerente que es el nivel más alto de la organización y tienen algunos subgerentes como el gerente de producción gerente de marketing que está a nivel medio de la organización y que de ellos también dependen otras áreas como es materia prima en el caso de producción así como ventas y en el caso del gerente de marketing hablamos de un gerente de diseño para lo que es la publicidad y la imagen de la empresa otro tipo de diseño es diseño por productos en donde las funciones que contribuyen a un producto son organizadas bajo un solo administrador en este caso les había puesto un ejemplo de un organigrama de una institución financiera en donde tenemos la dirección de crédito de la dirección de crédito se desprende una asesoría y bajo la dirección de crédito están por ejemplo los microcréditos los créditos hipotecarios y los créditos de consumo que van enfocados de acuerdo a los diferentes productos que esa institución financiera otorga a sus clientes en el área de crédito tenemos un diseño gráfico ese diseño gráfico está agrupando las actividades de acuerdo a las regiones o de acuerdo a los entornos de ubicación de igual manera me había tomado como ejemplo una institución financiera en donde por lo general tienen una matriz y obviamente tienen sucursales o agencias en otras ciudades en otros sectores hablamos aquí de una gerencia a nivel de sierra y una gerencia a nivel de costa de la gerencia de nivel de sierra lo habíamos agrupado por provincias tenemos por ciudades quito cuenca y en gerencia de costa hablamos de guayaquil entonces con este organigrama ustedes también podrán resumir lo que es un diseño geográfico o por zona geográfica finalmente hablamos de un diseño de red que es un diseño de red por lo general son subcontrataciones que se realizan en las organizaciones para operaciones de las empresas y que obviamente son coordinados para alcanzar las metas dentro de esta en diseño de red les había puesto un ejemplo en donde tenemos la gerencia de infraestructura y que lo de en la gerencia de infraestructura se desprende el área de limpieza el área de seguridad el área de alimentación y suministros que de una u otra manera son áreas que no necesariamente están enfocadas al quehacer de una empresa si si hablamos de una institución financiera o una de educación superior de manera que se las puede subcontratar con otras empresas que se dedican exclusivamente a ofrecernos estos servicios hasta aquí este tema nos veremos pronto en una con un nuevo tema